bueno aquí estoy nuevamente trayéndoles un nuevo contenido saludando a todos mis mis suscriptores muchas gracias por apoyarme y este vídeo lo estoy haciendo exclusivamente para todos mis mis seguidores las personas que me siguen de argentina que son son una mayoría las personas de colombia un saludo a colombia un saludo a españa también hay seguidores de españa un saludo a los que están aquí también en este país un saludo a todos todos ellos saludo a perú saludo a república dominicana saludo a todos mis suscriptores de diferentes de diferentes países muchas gracias por apoyarme y pues estoy aquí trayéndole este contenido especialmente para ustedes porque me han apoyado y ustedes hacen posible de que yo siga trayéndoles contenido pero he tomado la decisión de no ser como los demás sino tener un poco un poco más de un cambio de mi de mi manera de hacer porque muchas de las veces tomamos tomamos ciertas ideas de los demás o queremos imitar a los demás entonces yo no quiero imitar a nadie simplemente yo estoy buscando mi personalidad estoy buscando ser yo mismo entonces para esto pues yo estoy muy agradecido con ustedes pero no basta decirlo decir lo que estoy muy agradecido con ustedes y no hacer nada sino yo creo yo soy de las personas que creo que estar agradecido con alguien es demostrárselo y para eso pues hoy les voy a les voy a regalar 500 500 dólares pero vamos vamos a hacer una un sorteo de de cinco personas para que no nada más una persona se lo gane sino quiero que participen todos y tal vez ustedes puedan ser partícipe de este pequeño regalo de este afecto de mí hacia ustedes y pues lo único que tienen que hacer es mandarme un mandarme un este un comentario poniendo su nombre su nombre completo y poniendo el país de de origen donde son bueno esto nomás incluye para los que están lejos de este país que es eeuu porque los que estamos aquí en este país de eeuu tenemos tenemos la oportunidad de pues de estar bien más que nada y pues pues no es que los quiera no es que los quiera separar de de este de este regalo que voy a hacer sino ustedes saben que pues aquí estamos en este país tenemos la oportunidad de estar bien y los que están en otros países pues es un poco complicado porque ambos sabemos que nuestros países es diferente la manera de la economía entonces ustedes pues una disculpa muy grande no quiere decir que no este no no quiero apoyarlos también si los apoyo pero ustedes también tienen que ser consciente que nuestros hermanos que se encuentran en en diferentes países pues ellos son los que están los que van a participar en esto y así es que una disculpa para todos mis seguidores de aquí de eeuu que es la mayoría disculpenme por favor por esto y vamos a hacer algo por los nuestros hermanos como le había dicho los que están fuera de aquí así es que lo único que como le decía anteriormente lo único que tienen que hacer es dejar su nombre completo en este vídeo dejar su país de origen y es todo ya después yo voy a a sortear voy a escribir los todos los que vayan a participar en una en una lista y vamos a hacer el sorteo para 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 ver quiénes son los ganadores y posteriormente vamos a estar vamos a estar en contacto para ver cómo podamos cómo voy a poder este llegarle a este este apoyo porque pues muchas veces decimos que estamos agradecidos con los demás pero a veces solamente queremos recibir de los demás y no queremos también dar entonces mi mi filosofía no es esa mi filosofía es apoyar a los que los que no lo que necesitan porque de esa manera estamos estamos activando un mecanismo de causa y efecto y pues este canal yo yo lo abrí con un propósito no con el propósito de alcanzar alcanzar fama o de alcanzar ese tipo de de cosas a mí no no me gusta ese tipo de de acciones de actitudes este yo soy una persona humilde como ustedes lo saben y este pues yo abrí este canal para ayudar a los demás personas hay muchas personas que están en diferentes países que no tienen no tienen la posibilidad o no tienen las extremidades extremidades del cuerpo para trabajar para verse por sí solo y están batallando mucho entonces para eso lo abrí para apoyar a mis hermanos que se encuentran en diferente parte del planeta y ustedes van a ser para participar de este de este grupo y entonces cuanto mi canal cumpla con todas las normas que tiene que cumplir ustedes van a apoyar también de una manera muy muy increíble ustedes no me van no yo no voy a pedir donaciones a nadie porque no eso no es mi intención de pedir donaciones para ayudar a alguien pero si hay una cosa que les voy a pedir cuando mi canal cumpla 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 los objetivos y aparezcan ciertos fragmentos de de ustedes ya saben a qué es lo que me refiero entonces por favor ustedes traten de traten de visualizar esos fragmentos que tardarán que serán un minuto dos minutos por lo mucho y de esa manera ustedes me van a estar apoyando a mí y de esa manera yo voy a estar apoyando a los demás pero no nunca nunca les voy a pedir que aporten económicamente sino esa es una manera de que ustedes tal vez no puedan aportar económicamente lo que se requiere pero ya con esa visualización que ustedes van a hacer a estos fragmentos que van a poner en mis contenidos con eso ustedes ya están haciendo posible este este proyecto y pues yo como les digo en esta vida no es para que yo me haga rico todo ese tipo de cosas la riqueza no no me interesa nunca me ha interesado lo poco que he logrado es por mis esfuerzos por lo que me he desempeñado en la vida eso es lo que he logrado y yo sé que la vida es breve y mi brevedad de la vida es apoyar hacia los demás hacer algo por los demás y ustedes también me tienen que apoyar de esa manera y vamos a estar trabajando trabajando muy arduamente para lograr nuestros objetivos así es que todo lo que lo que les le he dicho vamos a ponerlos ponerlo en práctica yo sé que es aburrido este ver estos fragmentos ustedes ya saben a lo que me refiero pero pues tenemos que hacer un sacrificio por favor aguanten y aguanten que estos fragmentos pasen y pues ustedes 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 con ese con eso van a estar ayudando muchas personas y yo voy a hacer ese medio para que para que esos beneficios le lleguen a ciertas personas pues con ese objetivo fue fue lo que yo grabé lo que yo empecé a grabar videos con ese propósito porque yo creo que en esta vida debemos de tener un propósito debemos de tener algo en mente no 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 nada más ser para para uno mismo sino tenemos que estar a la disposición de los demás tenemos que apoyarnos porque yo creo que eso es lo más maravilloso que puedes que podemos tener muchas de las veces queremos nada más solo para nosotros para nosotros para nosotros y nunca estamos dispuestos a hacer un sacrificio hacia los demás vemos a nuestros hermanos sufrir en diferentes en diferentes circunstancias de la vida y no no hacemos nada por ellos entonces tenemos que cambiar esa mentalidad tenemos que empezar a ser consciente con nuestros hermanos porque ellos también ríen también lloran también sufren también tienen hambre también también tienen emociones como nosotros entonces sin de mi posibilidad de esta ayudarlos a ellos créanme que yo con mucho gusto lo voy a hacer y ustedes también van a ser participantes de todo esto y así vamos a llegar vamos a llegar a hacer grandes cosas cuando trabajamos en armonía yo con ustedes y ustedes conmigo vamos a lograr proyectos grandes como les digo yo no busco ningún interés personal sino yo busco tratar de pasar mi resto de mi vida haciendo las cosas más más justo que se pueda y apoyar a los demás pues así es mis queridos amigos ustedes ya saben ya saben lo que lo que tienen que hacer voy a estar como les dije les voy a estar voy a estar dando este este regalo pues yo no no puedo apoyarlos a todos por completamente yo que quisiera apoyarlos a todos pero ustedes entienden que a veces nuestra posibilidad no no lo permite entonces pues suerte para todas aquellas personas que que lo van a van a ser partícipe de este de este regalo entonces van a ser 500 dólares y vamos a de esos 500 lo vamos como le había dicho anterior o va a ser cinco personas que se va a ganar y cada persona se va a llevar se va a llevar las 100 dólares así es que una disculpa para todos aquellos que se han suscrito a mi canal y no van a ser partícipe de esto de este regalo que les voy a dar la verdad lo discúlpenme no está en mi posibilidad ayudarlos a todos pero pues yo creo que en algún día y en alguna circunstancia de la vida alguien más podrá ser alguien algo por ustedes y así es que así es que suerte de amigos y aquí vamos entonces en el próximo vídeo voy a voy a este a dar a conocerlos los ganadores así es que estén pendiente y esto todo esto no no es para solamente para los que están suscritos a mi canal si tú no te has suscrito a mi canal y quieres participar no hay problema puedes hacerlo puedes hacerlo de todas maneras ves uno elige a quien seguir a quien no de todas maneras yo estoy estoy aquí haciendo esto no para ganar suscriptores no para seguir aumentando suscriptores o la vista y todo eso sino lo estoy haciendo porque es un agradecimiento de mi parte de corazón hacia ustedes entonces si no te has suscrito en el canal puedes participar no te preocupes no hay ningún problema participa y si lo ganas pues está bien no no pasa nada así es mis querido amigo pues de esto ha sido todo el mensaje que les tenía preparado para ustedes y así es que suerte a cada uno de nosotros y en el próximo vídeo estaré dando a conocer esos ganadores así es que atento a todo esto y un abrazo donde quiera que se encuentren donde quiera que estén muy muy fuerte y ánimo seguimos avanzando en este en este recorrido de la vida y en este proyecto que tenemos en mente muchas gracias que se la pasen muy bonito y y